Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Hoy se jugará el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. Tras un empate 1-1 en el primer encuentro, culés y madridistas esperan eliminar a su rival cuando se enfrenten en la tarde de este miércoles. El Barcelona llega con una clara diferencia ante el Real Madrid en la Liga Española, por lo que prácticamente este torneo está sentenciado. Sin embargo, y pese a los cuatro goles marcados al Sevilla, los blaugranas solo han marcado un gol en los últimos tres encuentros, además del bajo ritmo de Coutinho y la falta de ritmo de Dembélé que vuelve de una lesión. En el Madrid son varias las preocupaciones, el disgusto de Gareth Bale con sus compañeros y el rendimiento bajo de los jugadores que en algún tiempo fueron determinantes como Marcelo, pero esto es compensado por el buen nivel de Vinicius que se ha convertido en un intocable del equipo de Madrid. En cuanto a los datos, estos equipos se han enfrentado en 34 partidos por Copa del Rey, con 14 victorias para el Barcelona, 12 para el Real Madrid y 8 empates. En cuanto a goles, el Real ha marcado 66 y el Barcelona 67. Para la boletería se espera que ninguna de las 81.044 sillas del Santiago Bernabéu quede desocupada. Es hora de preguntar, ¿quién ganará la serie? ¿Cuál será el marcador del partido de hoy? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.